Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde me vayas Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de YouTube En esta ocasión quiero mostraros el viaje que hemos hecho con mis padres, mi marido y Lucas Tengo aquí a Lucas A Candia, el trayecto, como las maletas, etc. Y un poquito la entrada del camping en donde nos alojamos más adelante Si queréis en los comentarios me dejáis Si queréis que os haga ASMR en el camping En el camping En el camping Así que, co-me-damos Bueno pues como todo el mundo Cuando te levantas Desayunas Y te hacías Todo eso, la verdad Es que, sí, me paso por completo Grabarlo Sorry, 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 sorry Desayuno de Hopi Lulu y como Avena se asoma a la ventana buscando a papá. Pagamos un poquito las maletas, todo lo que nos quedaba por recoger en casa porque ya papá había hecho unos cuantos viajes, 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 viajes. Daros cuenta que son 10 días en la playa y bueno pues una tiene que prever si hace frío, calor, frío, calor. Aunque dentro de donde estamos hay de todo, pero la ropita ya sabéis que no puede faltar, puede faltar, puede faltar. Bueno y como veis, por fin conocéis a mis padres, a mi padre y a mi madre. Mi madre se queja muchísimo porque es súper tímida y no le gusta que la grabe nada, 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 nada. Pero bueno, también se deja porque bueno pues entiende que en mi todo esto me encanta y se deja grabar. Por ahí ya salimos a la carretera y por ahí os he hecho unas cuantas imágenes de zonas, pueblos y ciudades que están muy bonitas de ver. Y bueno, y como Avena venía con nosotros dentro del coche, ella iba todo el rato súper, 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 súper cómoda. Cómodo, 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 como ahora mismo estaréis vosotros cómodos y cómodas. Y bueno, llevamos un viaje de unas cuatro horas en coche. Pensábamos que iba a ser un poquito más largo porque bueno mi papá ya sabéis que está muy delicado. Y pero no, todo fue súper bien, solo hicimos una parada que es aquí donde nos veis con Avena en el campo, en este trocito de campo donde hizo sus necesidades, bebió agua, bueno eso hizo Avena e hicimos todos los demás. Os quería grabar un poquito por dentro del bar, etcétera, pero había muchísima, 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 muchísima gente, incluso cola en el baño y no pude grabar nada. Es que la verdad que en este tramo de carretera hay muy pocos sitios para pararte a hacer tus necesidades o tomarte un refresco en el camino y bueno, la verdad que se nos hizo bastante pesado, bastante pesado. Porque al ir tres atrás, la calor que está haciendo en España, también pillamos unas poquitas recensiones, pues la verdad que se hizo bastante pesado. Pero como vas a un sitio en donde vas a estar genial, te lo vas a pasar súper bien, pues es muchísimo más ameno, 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 ameno. Y bueno, por aquí también os he grabado un poquito la entrada al camping, no sé si os haré un poco spoiler del camping, porque bueno, pues no sé si dentro del camping me dejarán hablar de él o no, o no sé lo que me voy a encontrar. Si todo surge, sale como lo previsto, pues quiero hacer un blog dentro del camping haciendo sonidos, pero sin que sea en pantallas, haciendo yo sonidos dentro del camping con si salen suscriptores o si nos conocen por aquí. Esa es la idea, pero no sé si saldrá todo como esperamos. Una vez dejadas las maletas, nos acomodamos en la casa y nos fuimos a comer a un restaurante. Bueno, por ahí estáis comiendo a todos un poquito. Lucas se comió una pedazo de hamburguesa con bacon, queso y sus patatitas, que luego las patatitas no le gustaron tanto, porque la verdad, he de decirlo, estaban un poquito crudas, 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 crudas. Yo me comí una ensaladita de mixta con atún y huevo y después una carrillada de ternera con patatitas. Papá se comió una ensaladita tropical, 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 con solomillo al roquefort. Mi padre, el abuelito, se comió gazpacho y chipirones. Es que lo tengo que recordar todo, gazpacho y chipirones. Y mi mamá se comió espaguetis a la poloñesa y pescado con patatitas. Pescado con patatitas. Lucas me está corroborando todo. Pescado con patatitas. La verdad que estuvo todo, todo súper rico. Pero tardaron muchísimo, muchísimo, muchísimo en servirnos. Luego la muchacha que nos atendió, nos dijo que el camarero que nos estaba atendiendo se había alargado, se había dejado tirados. Y por eso la tardanza ya, después como, después del cansancio, el cabreo, etcétera, el calor, se me olvidaron grabaros los postres. Pero yo me tomé un arrocito con leche, Lucas, tarta de queso, papá, tarta de queso, la abuelita, tarta de queso. Y el abuelito tomó un café bombón. Un café bombón es café negro con leche condensada. ¿Qué eso? Se me olvidó grabarlo. Bueno, fuimos ya al camping, dejamos, descansamos, estiramos las piernas. Y la verdad que fue todo muy, muy, muy bien. Al principio, cuando llegamos, la cabaña nos dejó un poquito como decepcionadas porque en anteriores camping tenían otra distribución. Y esta es una distribución un poco diferente. La estructura del suelo, las paredes, etcétera, es totalmente diferente a otros camping que hemos estado. Pero bueno, ya llevamos aquí un día completo. Y la verdad que estamos muy, muy contentos. Estamos a gustos, está fresquito. Todo funciona perfectamente. Y la verdad que muy, muy, muy bien. La piscina es súper grande. Nos conocen un montón de suscriptores y suscriptoras. Y la verdad que estamos súper, 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 súper bien. Ahora os estoy grabando dentro de la habitación. Porque bueno, pues fuera hay muchísimo ruido. Porque bueno, pues ya sabéis que en los campings, los campistas más la gente que hay en las tiendas como las que estamos nosotros en las cabañitas, pues, hacen sus comidas, sus cosas. Y bueno, en fin, espero que estos vídeos, como siempre, os gusten. Dejarme saber en los comentarios si queréis ese vídeo que os he comentado de haciendo ASMR dentro del camping. O qué cosas queréis ver más del camping. Si queréis que haga ASMR dentro de la piscina. Si queréis lo que queráis, lo que queráis. Ponérmelo en los comentarios. Y ya sabéis que os leo siempre y os dejo vuestro corazoncito a todos y todas. Todos y todas. Ya sabéis que un like y una suscripción os la agradezco muchísimo. Un besito. Chao.